Buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo de esta sesión de cromos curiosos, de cromos raros, de cromos que quizá no sabía que existían o que quizá no te acordabas, ¿no? Y bueno, hoy traemos el cromo de Javier Xiamantón, otro jugador que bueno, es un clásico entre clásico en el Serie A Fútbol Club Todavía recuerdo aquel go que hizo de... bueno, entre chilena y tijereta que le hizo al Madrid Y la verdad es que es un jugador que a mí me gustaba mucho, es verdad que aquí, bueno, tuvo la mala suerte de encajar con... bueno, de estar con Canotel y Fabiano, que ya sabemos la dupla que era, ¿no? Así que bueno, por esa parte lo tenía difícil, ¿no? Pero es un jugador que tenía todo para triunfar en el Sevilla, ¿no? Pero bueno, es cierto que le tocó jugar con Canotel y Fabiano, ¿no? Pero es un jugador que fue muy, muy bueno